Oye, esto es solo para los rumberos Voy siempre con mi guitarra, entonando cordes de celebración La rumba me está llamando y hay que contestarle con sabor La fiesta apenas comienza, anda prepárate bailador De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol Y como ven, esto es la mapa a los que van a gozar Los aburridos ¡Fuera! A los que se van, que no regresen A los que se van, que no regresen A los que se van, que no regresen De sectores de la rumba, entre nosotros nunca estarán presentes A los que se van, que no regresen Ay, moreno lindo que tú te estás enfriando Y yo me pongo caliente A los que se van, que no regresen Que viva, que viva, que viva la rumba buena Mira, mira como la goza, mire A los que se van, que no regresen A los que se van, que no regresen Oye, ya estamos en la fiesta ¡Fuera! 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 ¡Fuera!